¿Cómo estás? Hola, gracias. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya chicos, miren, yo sé que soy gritona. Nice to see you all. Pero, pues por gritar mucho, aparte que tengo otro trabajo, me duele un poco mi garganta. Así que no la voy a forzar mucho este día, así que ustedes me van a ayudar. ¿Ok? Así que cuando yo les digo, por ejemplo, Jaime, pregúntele a Leslie. Y estamos haciendo la misma pregunta. Yo quiero que ustedes agarren, ¿verdad? La iniciativa y pregunten también. ¿Ok? Porque no solo respondo, sino que también necesito preguntar. ¿Ok? Así que van a disculpar que ahora estoy un poquito, pues, hablando más bajita. ¿Ok? But it's because, sí, quiero cuidarme para, pues, no enfermarme y no dejarlos ahí que mañana no va a estar la teacher, ¿verdad? ¿Ok? So, questions. Good evening, good evening. Acuérdense, chicos. ¿Cómo se dice buenas noches? Good evening. Good evening. Si yo ya me voy a dormir, bueno, sí me voy a dormir, chicos. Baja y buenas noches. Voy a descansar. Good night. Very good. Good night. Good evening. Welcome, Claudia. Le extrañamos ayer. Thank you for being here. María, ya vi que nos escribió. It's okay. Don't worry. Sí, yo sé que a veces le funciona bastante lento el internet, así que it's okay. Hello, Julio Batres. How is it? How is your internet? ¿Cómo está su internet también? Hoy veo bien clarito ahí a forest. Otras veces, I see a little bit dark, así como oscuro. How do you say oscuro? Dark. Ah, okay. Very good. Dark. What is your favorite color? Vamos a ver si Claudia vio la clase de ayer. Claudia, what is your favorite color? My favorite color is white. White, like my blouse. Okay, very good. Everybody remember, no se dice favorite, sino que esa O casi que no la decimos. So, everybody, favorite. 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 Yes. There you go. So, we learned the colors. Ya aprendimos los colores. ¿Cómo se dice celeste? How do you say celeste? Light blue. Light blue. Very good. And how do you say blanco? White. Okay. Okay, ahora pregunte. Leslie, ¿se recuerdan chicos? Les voy a comenzar a mostrar. Pues, acá nos quedamos, ¿verdad? Hablando de los adjectives, los colores, los pronombres. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Ya lo sabemos. Remember. Vamos. Vamos. Your. 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 Hair. His. Oh, hair. Ajá. Si es de él, es his. Si es de ella, es. Hair. Hair. All right. It. Para el it, okay. It's. Very good. And. Our. Our. Very good. And. The other was. El de ellos. De ellos. Their. All right. Everybody repeat. Their. 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 Okay. Y también estuvimos viendo la diferencia. En. Estos son los. Denme un momentito. Possessive adjectives. Okay. Possessive adjectives. Pregunte. Leslie. Pregúntele a Jaime. ¿Cuál es el de Claudio? ¿Cuál es el color favorito de Claudia? What is the favorite? Claudia. What is the favorite Claudia colors? Por ahí vamos. Thank you, Leslie. Leslie. O. Usemos los possessive adjectives. Hair. Como estamos hablando de ella, lo podemos decir así. Okay. Vamos. What is. What is. Her. Favorite. Favorite color. Very good. Okay, Jaime. Mi color. Mi color o el de. Hair. Se dice. Dijimos hair. Ajá. Ah. Her color favorito. Favorite color. Color favorito. Siempre acuérdense. En inglés. Se le da vuelta a lo que decimos. Por ejemplo. Si digo la mesa. El. La mesa redonda. Se dice. Round table. Mesa cuadrada. Square table. Pero siempre el adjetivo que describe el nombre. Se pone antes. Por ejemplo. Se acuerdan de la canción. Y de la película que se llama. Pretty woman. Working on the street. Pretty woman. No dice woman pretty. ¿Verdad? Okay. A eso me refiero. Todos los adjetivos en inglés. Se ponen antes. Hello. Julio. Julio. Welcome. Hola. Good evening. Good evening. Okay. Saludos. Jainito. ¿Cómo estamos Julio? Welcome Kevin y Roberto. Que se acaban de incorporar también. Jennifer. Welcome. Hey chicos. Hoy estoy iniciando a tiempo. Okay. Si la vez pasada. Se me complicaba. Porque no tenía datos. Y tenía que andar recargando. ¿Verdad? Y otra vez que se me reseteó la computadora. Entonces. Pero si tratemos de estar en punto. Okay. There. Nice to see you Emerson. Okay. So one more time. What is the answer? Jaime. La pregunta del color. What is your color favorite? Answer es respuesta. My color favorite is green. Al revés. Al revés. Al revés. It's the opposite. My favorite. Favorite color. Favorite color. Favorite or favorite? Favorite color. Very good. Okay. Her favorite color is? No. Le preguntamos por el de ella. Okay. Sí. Her. Her favorite color. Her favorite color. Okay. Vaya. Chicos. Necesito que porfa se acuerden pues como utilizar los pronombres personales. Porque si ven el blog de notas. Aquí en chiquitito. Can you see? Sí. Yeah. Okay. Estamos hablando de los possessive adjectives. Ya los vimos. Y ahora los possessive pronouns. Possessive pronouns. Esos son, ¿cuáles eran entonces? Mío. Ese teléfono es mío. Mine. Mine. All right, everybody. Mine. Es tuyo. It is? Yours. Mine. Yours. Y ese. Very good. Es de ella. Hers. Hers. Very good. Es de él. Hers. Hers. It is his. This cell phone is his. Este teléfono es de él. Very good. De él. El its, ¿sí? Aunque este no se usa mucho, la verdad, el its. En otras fuentes van a ver que este no se usa. ¿Ok? O está así como que, con un dash, ¿verdad? Porque no siempre se usa. Veamos. My, mine. Yours, yours. His, his. His, his. Al revés sería. Ajá. His, his. No cambia. Espero si el de hers sería. Ups. Uy. Hers. 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 Ajá. Hers. 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 El it no siempre se usa, así que yo no lo usaría, la verdad. ¿Ok? Our. Es nuestro. Our. Our. Muy bien. Y de ellos, es, 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 es de ellos. There. Con la S. There. There. Es de ellos. There. Ok. Acuérdense, si se fijan, lo único que cambia es el mine. ¿Sí? De los demás, el his se mantiene igual. Y para your, her, our, y there, no, simplemente le agregamos la. ¿Qué? Ese. Ese. Correct, correct, correct. Vamos a ver. Fares. Is this your cell phone? No. It is not. It is not. Very good. Ok. Pregúntele, Roberto. ¿Se recuerdan el who's? ¿Se que significa de quién? Remember? De quién. Ok. Everybody repeat. Who's. 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 ¿De quién es? Entonces, who's cell phone. Who's. Who's cell phone. Is this. Aquí pueden cambiar cualquier nombre. Who's umbrella. ¿De quién es esta umbrella? Ok. ¿Ya está? How do you say sombrilla? Umbrella. 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 Very good. Umbrella. Umbrella. Es sombrilla. Umbrella. Ok. Pregunte. Umbrella. Julio. Serrano. Lo que usted tenga por ahí, pregúntele a Roberto. ¿De quién es? Y pregunte cualquier cosa de la que usted tenga por ahí. ¿Computer? ¿Cell phone? ¿Cell phone? ¿Qué es? Cargador. Cargador. Charger. 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 Repite, everybody. Charger. 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 Cargador. ¿De quién es este cargador? One more time. Julio Serrano. Who's. Who's. No es who's. 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 This charger. Ajá. Who's. 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 O. Mmm. Sería mejor. Who's charger is this. Fíjense que esa es bien diferente en la estructura de pregunta. Ok. Acá sería la. Digamos la estructura. Acá. Who's charger is this. Si fueran dos. Digamos que fueran dos. Dos cargadores. Diría. Who's. Chargers. Charger is this. Who's charger. Are. Who's charger. These. ¿Verdad? Are these. Ajá. Very good. Who's chargers. Are these. Okay. Answer. Es tuyo, dígale, Robert. El cargador es tuyo, dígale. El cargador es tuyo, dígale a Roberto si ese cargador es de ella a Carmen. Carmen. Pues. ¿Cómo podríamos preguntar? ¿Es tuyo este cargador? ¿O es este tu cargador? Así sería. Mire, acá. Es de es. Son varias formas de preguntar. Esto. ¿Y el cargador es tu? Is this. Is this. Your. ¿Y el cargador? ¿Y el cargador es? Okay. Aquí sería la pregunta. ¿Puede verla o no? is this your your you or your 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 is this your charger ajá, very good no, no es mío dígale answer no, it is not mine it is not mine very good, ¿se acuerdan cuándo poner mine y cuándo poner my cell phone? ¿de qué estoy hablando de it? de el cell phone de la cosa específicamente del teléfono ok no, the cell phone is not mine Kevin, diga el teléfono es de él, dígame the cell phone is his good job very good ok y ahí vamos, ¿verdad? ¿cuándo usar el his? ¿cuándo ocupar el hers? es cuando no tenemos un objeto después veamos acá this this digamos que este es el sujeto ¿verdad? este es verbo un complemento o un objeto ¿se acuerdan? sujeto verbo objeto ¿sí? yes y aquí decimos su teléfono ok ese es el objeto si el objeto va antes pues entonces ponemos el hers al final y ahí lo dejamos así como lo decimos en español esto es tuyo es tuyo es suyo es de él etcétera ok pero no decimos es su teléfono este es tuyo teléfono ¿verdad? que no decimos así no, ¿verdad? no decimos este es tuyo teléfono no el teléfono es tuyo ¿sí o no? yes tiene lógica ¿verdad? así que no sé si tienen alguna duda con respecto a esto también nos quedamos pendientes porque Jennifer me preguntó y no lo digamos que no indagamos mucho en hablar de la posesión siempre que tenemos este apóstrofe con esta S estamos hablando de la posesión de alguien ¿ok? por ejemplo este S es el teléfono de Vilma Vilma's cell phone y primero el nombre y después el objeto de quien habla ok ¿cómo diría esa es la casa de Kevin? esta es la casa de Kevin this is 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 Kevin 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 acuérdense house en lugar de decir the house of Kevin porque no es muy común hacerlo así ¿ok? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? aquí tenemos possessive adjectives y possessive pronouns ¿ok? muy diferentes ahora bien we have esto es básicamente lo que le estaba diciendo ¿cómo diría? esta es la falda de Claudia ¿cómo se dice la falda? ¿cómo se dice la falda? this is this is Claudia this is Claudia Curtis muy bien este es estos son los pantalones pantalones de Julio this is de ahí diríamos como los pantalones serían this are Julio 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 Pantalones Julio very good these are Julio Julio these Julio se los pongo are porque son dos ¿sí? these are estos son los estos lentes son de él como ya sabemos que estamos hablando de Julio solo decimos estos son los los lentes de él ajá this is sunglass these are sunglass no sus these are sunglass yes ajá these are these sunglasses are yes very good yes that's correct thank you these are no these glasses are his estos son estos lentes son de él ok very good very good very good these are y si yo digo estos son sus calcifines these are ajá his socks his socks very good ajá ahí estamos ok ahora diría estos no son de milena los calcetines estos no son de milena these aren't or are not milena milenas ¿por qué solo le dejo así que no son de milena porque ya en lo que yo mencioné antes estoy hablando de los calcetines yes si nice y ahí estamos chicos el apóstrofe siempre significa posesión ok questions dudas consultas preguntas no 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 questions ok very good very good very good acá entonces contestamos esta parte y let's talk about weather and seasons les mandé el link chicos para que puedan descargar el libro que pues tiene estos estos diálogos verdad obviamente listening no sé si va a estar ahí available no sé si va a estar disponible no lo he visto no he tenido el tiempo pero sí se los pude encontrar ese es el libro que nosotros vemos did you hear ya escucharon esta parte no 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 yet no yet ah muy bien los que ya lo hicieron thank you welcome calvin ahí tenemos a calvin también que se se incorpora con nosotros thank you thank you thank you julio batres que pasó que se me ha hecho por ahí ok let's listen to it entonces como no lo han escuchado chicos les voy a dar para que vean el me ha llegado pedrito me ha llegado oh está pedrito what ha llegado pedrito todavía no desde la semana pasada desapareció bueno chicos hay gente que dice que lo que no cuesta no lo valoran pero bueno si ustedes no están pagando nada ya saben que los cursos de inglés generalmente se pagan así que pues los que están acá traten de aprovechar al máximo chicos ok hoy sí vamos weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrate it's how this topic is used let's start by listening and repeating it's spring in brazil ok it's no it's spring alright everybody it's spring in brazil it's spring in brazil brazil alright pretty good so when it's spring que tenemos este tipo de nosotros we don't have this mark o si tan marcado verdad o those four weather o seasons no tenemos esas estaciones right but in the united states it's very common the four seasons so what is spring primavera primavera very good and also what type of weather que tipo de 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 tiempo de de clima ok tenemos entonces en esto repeat it's warm it's very sunny it's warm everybody come on it's warm it's very sunny what is sunny it's very sunny it's sunny it's sunny it's sunny okay no me van a decir suny como el fresco pero si es sunny right casi como la marca de los de los de los electrodomésticos ok very good it's warm que es warm también también warm significa cuando algo está tibiecito ok si por ejemplo están está hablando de el agua es warm está tibia ok también ok very good and the other it's summer in korea it's raining it's hot and humid ok it is raining it's raining está lloviendo it is raining it's raining hot 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 está lloviendo entonces hot ok eso significa que está caliente ok and humid 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 ya lo dice la palabra ok next the other season it's fall in the US come on repeat fall 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 in the US fall in humane ok and also you can say autumn all right repeat everybody autumn autumn otoño ok autumn solo let's let's autumn 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 ah pues si lo escribí bien autumn ahí está eso es lo mismo que fall para que tengan otra palabra ahí es otoño ok otoño autumn o simplemente fall ok saben que fall no solamente significa otoños también significa un verbo caer caer very good si me gusta chicos por el contexto ustedes pueden diferenciar que estoy hablando de otoño si no pueden decir it is fall in the US está cayendo está caer en los Estados Unidos verdad que no tiene lógica ok so caer también y ya vamos a ver los verbos en present continuos so what type of water que tipo de clima se tiene it's cool cloudy and windy ok what is cool cool helado helado la radio no es helado frío ajá es fresco sería fresco cool igual chicos cuando le dicen hey that's cool eso es genial repeat everybody that's cool that's cool cool eso es genial ok grandioso cool alright pero para hablar de fresco cool cloudy ajá repeat cloudy 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 nublado 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 viento viento fíjense que se dice ventoso o sea que hace viento pero sí así así se dice ventoso yo sé que pareciera otra palabra pero sí así se dice cuando hace mucho viento sí nice and now en russia everybody repeat it's winter in russia what weather or what season is in el salvador it's it's winter in el salvador in all central america okay central america and what happens when it's when it's winter it's raining it's snowing it's very cold it's snowing but it's raining it is snowing okay que esta nevando okay no si yo quiero decir no miren la diferencia chicos si yo quiero decir um it's snowy it is snowy es que esta neboso okay o nebuloso que hay mucha niebla si el otro que decía it's raining ahí decía que estaba lloviendo lloviendo okay ah pero si yo quiero decir que está lluvioso como creen que se dice snowy si es nevado o cubierto de nieve neboso como les dije neboso but rainy está lluvioso ok it is raining it is raining estoy hablando de que está lloviendo lluvioso lluvioso rainy no raining miren la diferencia raining lloviendo ok rainy lluvioso snowy neboso snowing con ing está nevando o lloviendo raining snowing okay let's listen to the conversation it's very cold which illustrates how this topic is used ok entonces cold significa ahora sí es ese frío no es lo mismo frío que fresco verdad el frío no se aguanta you need to wear sweater pero si es cool es fresco y es bien rico se siente right no no le da frío tampoco ok no está ni caliente no hot no cold it's a middle term como un inter intermedia okay oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they're at home well you're wearing your coat but my coat isn't warm and I'm not wearing boots okay let's take a taxi thanks julie okay what i would like for you to do next eso lo van a ver ustedes pero lo que quiero es compartir ya si se fijan qué significa what's the matter what's the matter qué te pasa ajá o qué ocurre qué te pasa qué te sucede yes leslie qué te pasa qué está nevando y tiene frío ajá está yo está frío en su casa mire le pregunto is it cold in your house no yes no it's cold answer muy bien para algunos sí yes it is no no yes it is cold it is cold thank you Kevin answer negative negative no it is it is not it is not cold all right so si no está caliente sería que está como what cool is it hot cool okay fresco right it's cool all right no cold all right good 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 is it hot in your house eh julio yes it is hot it is hot all right very good okay ahora le pregunto a robert robert is it hot hot in calvin's house in calvin's house in calvin's house in calvin's house yes oh yes it is it is hot it is hot 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 in calvin's house oh sí está um answer me milena diga que sí está caliente en su casa yes it it is hot hot yeah hot 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 in my house en su casa de SHません min en su casa en mi Pero. en mi casa que nos voy a ver o si lo tienen que ver con esto. ahorita se los pongo uh help me uh trans help me with the verb to be okay ayúdenme con la the conjugation okay I I am I am very good I am bla 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 whatever ahí le ponen ustedes el complemento alright and the next you you are you are you are very good okay you are he is he is she is okay it is we we are we are they are they are there you go they are yo estoy en mi casa I am in my house está eh bien helado it is cold ahí lo tenemos it is cold ella ah por cierto chicos cuando quiero decir que ella tiene frío también puedo decir así miren she is cold repeat everybody she is cold she is cold hot very good okay si yo digo que tengo calor como diría I am hot very good así sería ok si estoy hablando del clima o el día o la el tiempo el eh digo it is cold o it is hot it is windy ya dijimos que era windy que era windy ventoso está ventoso very good está lluvioso raining rainy 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 very good y así sucesivamente verdad para estar hablando de yo estoy o yo soy ella está tú estás es simplemente usar el verbo to be ahora bien si vamos a hablar del present continuous present continuous o progressive si ambos son lo mismo aquí vamos a utilizar la misma estructura ok del verbo to be porque estoy yo estoy hablando I am talking ¿cómo se dice hablar? talk repito talk 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 como el tic toque no me pronuncien la L ok igual que acá miren walk repito walk 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 ¿quién sabe qué es? walk caminar caminar muy bien ambos no se pronuncia la L así que talk walk ok talk le vamos a quitar esto y lo vamos a hacer con la estructura que es el presente progresivo siempre vamos a utilizar entonces un subject de quien hablo el to be el verbo ser o estar si bueno en este caso es simplemente estar yo estoy y y luego 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 voy a poner un verbo con la forma progresiva que es lo que ayer les mencionaba que era el ando y en si el ing 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 ok ing remember to practice the spelling hay que practicar el deletreo también sujeto verbo verbo estar más el verbo principal con la ing entonces si yo estoy hablando de talk digo yo i am talking very good i am talking to you y ya le pongo incluso un complement ok nosotros estamos hablando we are talk con ing we are talking we are talking no le no decimos la l ajá we are talking y el mismo verbo miren eso eso es súper fácil ok eh está lloviendo como decíamos it is raining raining aquí estamos tu ing está lloviendo está llovioso raining lluviendo raining no en mi casa no está lloviendo it is not it is not raining my house in my house el complemento siempre ¿verdad? it is not raining vaya entonces de la forma ya sabemos cómo decir el verbo to be i am o i am not lo mismo acá simplemente vamos a agregar un verbo con el ing ¿cuántos verbos se han aprendido? ¿cuántos verbos se pueden? jumping vaya si gustan les envío un par de verbos para que ustedes se lo aprendan eso es lo más importante aparte del vocabulario ya se los había pedido que por favor aprendan verbos ¿ok? porque si se fijan todo es aquí sujeto verbo yo camino yo como yo canto yo estudio ¿sí? todo es verbos todo es una acción ¿ok? ¿cómo se dice? yo no estoy caminando ¿cómo se dice eso? I am I am I am I am I am walking 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 acordémonos el ando ¿verdad? caminando ok ahora chicos una vez más ella está hablando con su mamá vamos muy bien él está hablando con su hijo he's talking he's talking with me to her his his very good son ok su hijo está está jugando ¿cómo dices jugar? play ok dale play es jugar ok yo darle ayúdenme Julio Bat su hijo está jugando estoy hablando de él ¿verdad? él está hablando con su hijo pero su hijo está jugando no le pone atención ajá ok ok acordémonos que a todos le vamos a poner la ing ¿verdad? playing ok his song is playing muy bien his song is playing agregámosle un complemento playing soccer soccer ok what else ¿qué más podría jugar? playing the football basketball basketball video games lo más común right in her cell phone o in his cell phone en su celular very good very good entonces chicos ven que fácil es el present continuos yes easy very good ok tú no me vamos a ver díganme más ejemplos give me more examples quiero ver cuántos verbos se pueden examples todos me van a decir un ejemplo ok i'm working i'm working every day ok thank you i'm working estoy trabajando todos los días ok para ver normalmente cuando también estoy hablando del present continuo si estoy hablando como dice hey ahorita estoy trabajando en este proyecto ok es algo como temporal también o ahorita estoy hablando sí pero hay momentos que i am not talking ok lo que está pasando también en el momento ok a good good example leslie faris help me with an example piensa en uno por favor i am watching my english class my english class watching muy bien watching estoy viendo mi clase very good milena faris yes i am playing the guitar all right playing the guitar ok the guitar acuérdese también que está bien lo que estamos haciendo ahorita así como milena también i'm watching the class i am como diríamos escuchando listening very good listen agréguenle listening listening all right estamos escuchando a la teacher we we are listening to the teacher i have the teacher ok good job claudia remove the mute i like to eat chicken digamos yo estoy comiendo pollo por ejemplo como lo diría um eating i am i am eating i am eating i don't no la veo comiendo pero igual verdad está bien el ejemplo como sería yo no estoy comiendo ahorita now sería now or right now en este momento repite everybody right now right now right now eso significa ahorita verdad one more time claudia oh ok um sería ya estoy comiendo ahorita negativo i am i am not eating right now right now good job lastly tell me your question what what question ah my question es que levanto su manita si eh creo que verdad que algunas veces para poner ing hay que cambiar algunas letras en algunos verbos si ya no siempre solo se pone no solo se pone ing ya hay verbos que no terminan por ejemplo que terminan con e vamos a ver eso así rapidito para aclarar su duda por ejemplo drive, ¿qué es drive? manejar very good, manejar entonces los verbos que terminan con e, tranquilos ahorita solo quiero que se enfoquen en este ing pero los verbos que terminan en e se le quita la e y se pone ing entonces sería yo no estoy manejando, ¿cómo lo diríamos? I'm not driving ok now, no estoy manejando ahorita así que podemos hablar ahí está don Pedro, se está conectando miren, se fijan he's connecting, se está conectando está en proceso al fin apareció ahí, si se fijan no sé si ustedes lo tienen en inglés pero ahí dice connecting, no sé si ustedes lo tienen en inglés o dice conectando he is connecting ¿sí? se está conectando vamos Jennifer give me your time peinar no sé cómo se dice come I'm come come pero agrégale en la ing el verbo es peinarse yo solo les doy el verbo de forma digamos base o infinitiva peinarse come come I'm combing I'm combing my hair yes I'm combing my hair en lugar de decir I am ¿cómo diría? la teacher se está peinando en la clase ajá the teacher the teacher acordémonos las tres formas del verbo to be ajá are are no porque no somos plural yo soy solo una hoy is the teacher is combing su cabello your hair your no sé cómo le estoy peinando su cabello no no le estoy peinando el de él her house no the teacher ajá el de el mío el mío mismo ajá ella se está peinando su cabello vamos ¿cuál es el sujeto? el posesivo ahí thank you far vamos Jennifer entonces the teacher the teacher no they they es ellos the the teacher he is is called con ing called king combing her her carmen what is permítame what is the teacher doing ajá cuéntales a los demás what is the teacher doing the teacher is combing her hair her hair very good aplausos carmen her hair muy bien vaya así comb her hair ok si se pronuncian igual chicos her hair alright her hair su cabello ok good example carmen Jaime give me your example I am driving I am driving estoy manejando ok pongámoslo algo más real it's ok very good example ya no quiero que me usen el I am más hay más sujetos también Julio va tres vamos vamos ejemplo ejemplo your example they are not singing in the class they are not singing in the class ellos no están cantando en la clase good job thank you Julio very good very good Kevin give me your example they are they are preparing the class for tomorrow good job repeat everybody preparing 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 preparando very good ok Milena what is your mom doing watching watching television she she is watching television watching television good job alright Julio Serrano give me your example they are learning English nice o nosotros también porque usted se ha incluido verdad good job good job they are learning English good job very nice emerson your example we are looking at the computer ok very good viendo a la computadora se dice así miren guys looking at repeat everybody looking looking at at the computer alright looking at the computer looking at vamos a un ejemplo más looking ahí está Roberto hello podría ser she is cooking a delicious food there you go super yeah super nice looking at cooking también verdad she is cooking a delicious a delicious a delicious food ya vamos a ver por ejemplo food no digo a food simplemente es comida entonces simplemente delicious food ahí no pongo el a pero si yo digo un platillo delicioso ahí sí podría decir a delicious dish alright she is cooking a delicious dish está para cocinando un ella está cocinando un platillo delicious dish platillo delicioso no dish delicious se acuerdan verdad delicioso ok very good ok roberto give me your example he is stay in the park ok one more time she he is he is stay stay in the park play de jugar stay stay in the park staying ¿cuál es el verbo? play pero tiene que poner la ing play in play in play in acuérdense el ing él está porque si me dices he is play él es jugar no él está jugando ya sería con ing ok one more time one more time roberto ajá there you go pedro pedro gara y cuando esté falto cedrito vaya guys le voy a maria can you give me your example yeah she she's playing she she's playing 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 all right thank you maria otro ejemplo que no sea playing porque lo mismo que el roberto me dijo ahí do you have do you have children no 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 nadie ok do you live with somebody convive con alguien yeah who do you live with con quien my mother ah you live with your mother ok what is your mother doing no creo que esté jugando así que dígame qué está haciendo si no sabe el verbo si lo digo en español en inglés en no sé no sé cómo contestar vamos a ver damaris what is your mom doing pensemos qué está haciendo nuestra mamá aunque no la tengamos enfrente ajá watching watching tv como me dijo milena muy bien she is watching tv otro my mom is cooking her food cocinando sus sus alimentos thank you forest está descansando sleeping very good sleep my mom is sleeping in her bed ajá very good on her bed porque está sobre su cama very good y ahí estamos verdad ella está listening to music por ejemplo listening to music qué más si se fijan chicos el mismo el mismo verbo lleva a todos los sujetos si yo estoy escuchando como le diría listen i am yo estoy listening to music i am listening to my students yo estoy escuchando a mis estudiantes ok mis estudiantes están escuchándome o están escuchando como lo dirían my students students my students listen 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 is or listen listen are porque estoy hablando de que ellos mis estudiantes están are listening de clase están escuchando ok o to me verdad me están escuchando te están escuchando a ti ok my my class ok my students are listening my class mis estudiantes están escuchando mi clase very good far thank you good job good job y así si fuera negativo ya saben que vamos a poner el no la misma forma de el verbo ser que ya vimos ve que significa ser o estar bueno chicos ya no les quito más tiempo mañana continuamos tarea si cuando si el jueves terminamos con todo y veo que ya me están ocupando bien el ing ya vamos a comenzar a hacer preguntitas también con la wh questions se acuerda la misma estructura de las wh questions entonces mañana vamos a hacer eso por el momento aprendanse verbos les voy a mandar un link para que escuchen el verbo y sepan qué significa y traten de aprendérselos ok porque eso sí les va a ayudar bastante para que tengan más fluidez mayor vocabulario see you tomorrow ok see you bye 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 take care bye bye buenas noches good evening good evening take care good evening bye bye nice to see you oh gusto de verlos a todos and the mini bye